Perdóname 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 Ay perdóname amor, yo estoy acostumbrado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Por Perdóname amor, yo no pude evitarlo La persona que quiso hacer daño Esta relación y quiso separarnos Perdona mi amor, yo te llevo a tu lado Para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Oye baby, y que no sea una aventura De Dani, Dani Quiero seguir contigo así me da perdón Perdón, yo a ti te pido perdón Es que yo te llamo acostumbrado a vivir a tu lado Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón, vuelve conmigo mamacita Mi mamá te necesita que yo quiero contigo Hacer cosita bonita ya Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Ay perdóname, perdóname Un placer que mi corazón le dio Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Yo quiero escuchar la soltera con la mexicana Me caso yo Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Yo a ti te pido perdón Mira como lloro y sufro como un niño mi amor Y yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Y perdón Pídale mi vida sea que te apartamos y contigo me quedo yo Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Tú eres todo para mí sinceramente tú eres mi amor Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Ay perdón, 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 perdón Perdóname mi amor Yo quiero seguir contigo así me da perdón 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 Perdóname mi amor yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño Yo quiero seguir contigo así me da perdón Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Y perdón Pídale mi vida sea que te apartamos y contigo me quedo yo Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Mexicana de mi vida Mira que tú me gustas, me fascinas y me dominas mi amor Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Delante de la cámara en cuatro años yo soy mexicano Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Y también sinceramente como una mexicana me caso yo Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Yo a ti te pido perdón Es que ya estoy acostumbrada a vivir a tu lado Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Vuelve conmigo mamacita mi amor te necesita que espero contigo hacer cosita bonita ya Yo quiero seguir contigo así me da perdón Perdón Perdóname amor yo no pude evitarlo Fue esa persona que quiso hacer daño Fue esa persona que quiso hacer daño en esta relación y quiso separarnos Perdóname amor yo no llevo tu grado para estar por siempre a tu lado Y mi corazón palpita por tu amor Oh 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 oh... De Dani Dani ¡Gracias mi gente!